Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. En este caso veremos cómo jugar a Egi Party en el ordenador utilizando el nuevo BlueStacks 5, que está hecho para una velocidad alucinante y una acción sin parangón. Podemos fácilmente bajarnos e instalar Egi Party y disfrutarlo en nuestro ordenador Windows usando el teclado, ratón y a pantalla grande gracias a BlueStacks 5, que es el emulador que recomendamos al 100% para jugar a Egi Party. Sin alargarlo más, ¡vamos a ello! Ahora que ya dispones de la información, ¡vamos a empezar! Lo inicial es abrir el navegador que mejor nos vaya, como el que utilizamos nosotros. Vamos a ir a la ubicación resaltada en verde, la que justo se ve en pantalla. No necesitáis escribir nada, tenéis un link en la descripción del vídeo y en el comentario que está pineado. Nos dirigiremos a nuestra web de Usitility, donde tenemos un resumen detallado sobre cómo descargar Egi Party en tu ordenador. Tenemos que bajar un poquito hasta ver el botón de Descargar Juego en PC. Cuando hacemos clic en el link, llegaremos aquí a la web de BlueStacks que se trata del emulador Android que vamos a utilizar para disfrutar de Egi Party en nuestra máquina. Ya os habréis dado cuenta de que ejecutar el emulador nos brinda muchas ventajas. Personalización de controles, múltiples instancias de emulador y sincronización total, macros, scripts personalizados, etc. Ahora procederemos a descargar el Egi Party pulsando en el botón Juega en BlueStacks que hemos marcado en verde. Tendríamos que hacer clic. Y la bajada comienza y finaliza muy deprisa. El resultado de la bajada es un archivo ejecutable. Lo que haremos en este punto va a ser abrir el instalador, así que daremos clic en el archivo. Si tenemos instalado Windows 10, nos pedirá permisos para realizar cambios en el dispositivo, a lo que tendremos que responder que sí. Un segundo, que minimizo el navegador para poder ver mejor el instalador. El instalador es sencillo de usar. Básicamente tiene dos opciones, instalación rápida, e instalación personalizada. Os contaré cómo funciona instalación personalizada. Haremos clic para continuar. Y visualizamos que nos muestra la ruta donde se procede a instalar el emulador. Si deseáramos modificar el directorio, sencillamente tendríamos que hacer clic en el botón, elegir ruta, y elegiríamos un directorio distinto para instalar el emulador donde queramos. En nuestro caso lo dejaremos por defecto. Le daremos a volver. Deberemos pulsar en instalar para continuar. Ahora sí, ahí lo tenemos. Arranca la instalación y va a proceder con la bajada de esos MB que se visualizan en pantalla. Cuando realicéis vosotros la descarga, es posible que sean más o menos megas. La velocidad de bajada puede variar, dependiendo de vuestro tipo de conexión y dependiendo de la cantidad de descargas de los servidores. Hoy parece que van muy rápidos. Cuando se completa la descarga, se arranca la fase de instalación. Es posible incluso bajar el uso de RAM con un simple clic. Esto es muy útil especialmente si en algún momento tienes problemas de rendimiento a sí mismo, tienes la opción activar el modo Echo para reducir en un 87% en el uso de la CPU, del 97% en el uso de la GPU y de una multitarea más sencilla. Como veréis, BlueStacks 5 está construido para proporcionar estabilidad y rendimiento en sesiones largas de juego. Ahora, el emulador se ha ejecutado sin intervención. Observaréis que en la parte inferior ha aparecido una barra de estado que se irá rellenando. En el instante que se termine, se abrirá el emulador. A decir verdad ya se ha ejecutado el emulador. Aquí lo visualizamos por primera vez. Si nos detenemos un momento, como podéis ver, se han creado algunos iconos en nuestro escritorio del PC. El del BlueStacks y además el del BlueStacks Multi Instance. Hay que enfatizar, que el que nos debería importar es el del BlueStacks es el que nos interesa. Cada vez que queremos utilizar EggieParty en nuestro PC, haremos doble clic en este icono y lanzamos el software. El icono referente a BlueStacks Multi Instance nos permite iniciar diversas instancias del software. Y con el nuevo y mejorado gestor de diferentes instancias de BlueStacks 5 en modo ahorro de recursos, los jugadores pueden levantar más instancias de juego en un lapso de tiempo reducido y con menos lag. El siguiente paso es imperativo realizarlo. Y se trataría de entrar a la Google Play Store. Nos dirigiremos a System Apps, daremos clic. Vamos a dar clic en la Play Store. Como comprobaréis, se ejecuta la Google Play. En este paso deberemos que hacer login. Ahora en el momento que llegamos aquí, debemos completar el siguiente paso de forma obligada. Así que haremos clic en Iniciar sesión. Nos muestra Comprobando información. Tened en mente que en ocasiones se queda parado en Comprobando información y no hace nada más. Si esto nos sucede, podemos probar de entrar pasadas unas horas y seguramente se arregle. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos dará la bienvenida con los términos del servicio. Para aceptarlos, deberemos hacer clic en Acepto. Llegados a este paso, nos ofrece la opción de realizar un backup en los servicios de Google. Si optes por dejarlo activado se ejecutará el guardado de los datos vigentes en Google Drive. En mi caso no lo activaré, si lo creáis oportuno hacedlo. Haremos clic en Acepto. La Google Play se ejecuta por defecto y de forma automática. Para poder instalar el juego, el paso inicial es ir al escritorio del emulador haciendo clic en el icono indicado en verde. Veremos que en el escritorio podemos hacer clic para instalar el juego usando el botón de Instalar Juego, que os estoy resaltando de color verde. Si realizamos clic, se abrirá Google Play. Aquí tenemos el juego, entonces vamos a realizar clic ahí en el botón de Instalar, que justo está resaltado en verde. Ahora se iniciará el proceso de instalación. Se bajará e instalará el juego, lo que puede tardar poco o mucho tiempo. Ese tiempo cambiará según lo rápida que sea nuestra conexión. Ya lo ha terminado de instalar. Para continuar nos dirigiremos al escritorio del emulador haciendo clic en el botón indicado en verde, para lanzar Egi Party de forma inicial. Una vez que lleguemos al escritorio, tendremos que hacer clic en el nuevo icono que se ha creado para Egi Party. Se abre el juego por primera vez. Ahí lo vemos, puedo hacer clic en cualquier lado de la pantalla y por si fuera poco usar el teclado. Os comento cómo va el tema del volumen. Los botones están aquí. Vemos el icono de Aumentar Volumen y el de Reducir, así no dependeremos del volumen general para manipular el del emulador. Si deseamos la experiencia de juego con todos los detalles, tenemos la opción de configurar el modo pantalla completa. Para lograrlo tenemos dos opciones. Esta es la básica. Realizamos clic en aquel icono que está resaltado en verde. Y maximizamos la ventana, disponiendo de un borde arriba, otro en la parte derecha y otro en la parte inferior. Para disfrutar del juego al 100%, deberemos dar clic en este icono para abrir el modo pantalla completa. Y ya tendríamos el juego en el modo fullscreen. Para salir de este modo, simplemente tenemos que pulsar la tecla F11. Y ya estamos en modo pantalla normal. Os mostraré una manera de modificar los controles muy jugosa. Así el juego puede jugarse mucho más fácilmente. Para hacerlo, daremos clic en el icono del teclado. Aquí es donde podremos tocar las configuraciones tal como necesitemos. Yo voy a dejar la parametrización así, pero si necesitáis modificarla, podéis hacerlo sin ningún inconveniente. Como seguramente habéis visto, el emulador está 100% traducido a español. Algunas veces pasa que no se inicia el emulador en el idioma que debería y, en cambio, se abre en otro distinto como el chino. Y para configurarlo en el idioma correcto tendremos que ir aquí a la rueda dentada. Una vez estemos en otros ajustes, iremos al desplegable de, idioma. Podemos configurar el idioma que prefiramos, inglés, chino, etc. Una vez escogido el idioma, tendremos que guardar y sin tocar nada se reiniciará el emulador. La siguiente vez que abriésemos el emulador, tanto este como el juego se visualizarán en el idioma seleccionado. Bien, hay otro punto que debemos tener en consideración, y es que nos llegará un correo indicando que se ha vinculado un nuevo aparato a nuestra cuenta de Google. Nos preguntará que si somos nosotros los que hemos anexado ese terminal. Como sabemos que hemos sido nosotros los que hemos vinculado el emulador simulando un dispositivo Android, no hay problema. Para corroborar qué dispositivo se emula en ese momento, vendremos al icono de la rueda dentada y deberemos hacer clic. La opción que escogeremos será, modelo. Y aquí podemos ver que el emulador está emulando un teléfono móvil Samsung. Y por ello nos llegará un correo indicando que se ha conectado un nuevo aparato Samsung a la cuenta de Google. Así que nada gente, lo dejaremos hoy aquí. Espero que el contenido haya sido interesante y que os sirva. Si ha sido vuestro caso, dejad un like, dadola suscribiros y podéis dejar cualquier duda o sugerencia en los comentarios. También tenéis opción de pasaros por mi canal de Twitch, hago directos en alguna ocasión, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario pineado. Clicad en alguno de los vídeos que os salen por pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.